Este martes se dio a conocer el brutal asesinato de Alejandro Villa, uno de los prospectos dentro de la música regional mexicana en el ámbito de los narcocorridos en Tlaquepaque, Jalisco. En las últimas horas, su asesinato levantó polémica porque un lado, Moni Vidente cumplió su predicción con su asesinato y, por el otro, por su relación directa con el narcotráfico mexicano. El cantante de narcocorridos presumía sus gustos por las armas de alto calibre, los excesos y en una de sus fotografías en su cuenta de Instagram rogó cámara, pues su abuelo posó al lado de Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos. En noviembre de 2014 el intérprete de la estrategia publicó una foto en la que aparece su abuelo Federico Villa al lado de uno de los narcotraficantes más famosos de México, Rafael Caro Quintero. El abuelo del cantante de narcocorridos es uno de los cantautores más emblemáticos de la música regional mexicana, su obra maestra fue Caminos de Michoacán. Con este tipo de imágenes han circulado algunas hipótesis en torno al asesinato del cantante que se autoproclamaba la nueva sangre, una de ellas fue el ajuste de cuentas, situación que ocurrió con otros cantantes gruperos como Sergio Gómez y Valentín Elizalde. Otra es que cantó un narcocorrido a un capo apodado El 77, hecho que estaba prohibido y advertido. Rafael Caro Quintero fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones criminales en México. Su liderazgo y habilidad hicieron que fuera ser bautizado como el narco de narcos. Quintero estuvo más de 20 años en prisión y actualmente es prófugo de la justicia estadounidense. El gobierno de Donald Trump ofrece 20 millones de dólares a quien otorgue información para su captura. Con información del debate, el informador y excelsió fotos de Twitter, la opinión e Instagram. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!